porque estamos muy cerca de lo que está pasando en Santiago del Estero. En Santiago del Estero la gente está sufriendo una salud que no merece. Ahí está Julio Bazán. Contanos, Julio, ¿qué es lo que está pasando ahora? María Laura, llegamos a este hospital y se acercó un grupo acompañado de familiares de pacientes que pasaron a este hospital. Uno de apellido Chaparro y otro de apellido Vega. Nos expusieron el caso. Chaparro es el que hizo la denuncia ante la justicia que derivó en la detención de dos médicos bajo el cargo de homicidio culposo. Los doctores Carlos Oliva y Pascual Yudar. Bien, yo hablé, en un ratito vamos a emitir el material, con los dos denunciantes, los familiares de Chaparro y de Vega. Pero esta gente está muy exaltada. golpearon el móvil, nos insultaron. Y bueno, yo hablé con los padres de los muertos, con los hijos de los muertos. Y recogimos todo el dolor y la denuncia y el reclamo que ustedes ya van a ver. Pero acá hay también gente que dijo, yo vengo a defender al gobernador Zamora, entre otras cosas. Por eso, por eso, ustedes pueden ver, ustedes pueden ver, ahora me están golpeando, pero una forma de expresarse... Con calma, Julio, con calma porque no se puede escuchar. Si usted córrase tranquilamente hasta donde pueda hablar. Acá hay un desorden. Se complica tratar de entender qué es lo que está pasando y de escucharte, Julio. Y son enviados del gobernador Zamora. Si vos pudieras correrte a algún lugar, porque tememos también porque seas agredido. Está claro que hicimos denuncias, que Telenoche mostró, las denuncias de personas con cosas muy graves en Santiago del Estero. Escuchamos la semana pasada lo que está viviendo la gente en relación a la salud. Así que te pedimos que te cuides y que te corras. Vemos que hay seguidores de políticos a tu alrededor. Y nos cuesta escucharte también. Mirá, María Laura Santo, esta gente podría exponer tranquilamente, como expusieron los padres de Chaparro y de Vega, su dolor y su denuncia. Si también lo hicieron en la justicia. Ahora, otra cosa es que vengan con prepotencia, que griten, que golpeen. Recién me estaban pateando. Entonces, esa es una situación inaceptable. Si tienen razones, las tienen que exponer y nosotros las vamos a escuchar. Pero esta actitud patoteril, nosotros como periodistas no la vamos a aceptar. Julio, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que agreden? Esta gente que te rodea tan enojada, ¿quiénes son? Me costa, María Laura, que en el caso de Chaparro y de Vega, son familiares directos. Están con las lágrimas en los ojos por el familiar muerto y denunciaron a la justicia que se va a pronunciar. Y después hay mucha gente que dice, yo vengo a defender a Zamora. O sea que este conflicto está enredecido y vienen con prepotencia, no vienen con razones. Santo, esa es la situación, si le parece. Dígame, Santo. Sí, en unos minutos más vamos a ver ese material con el testimonio de estos dos familiares que presentaron la denuncia ante un hecho grave que debe ser aclarado. Ellos están demorando eso. Un ratito nomás, Julio. Vamos a ver cuál es la situación del hospital, qué es lo que está padeciendo la gente en el hospital más allá de las agresiones que está recibiendo. Te pedimos que te corras de ahí, que te cuides, teniendo en cuenta que pareciera que se trata de militantes políticos, aunque no lo confirma, Julio, seguramente por miedo. Vamos a ver esto, qué es lo que pasaba hace un rato, ¿verdad? Así es. Esto es lo que nos estaba contando Julio Bazán que ocurrió antes que comenzase nuestra transmisión. La camioneta, esta que vemos, es nuestro móvil, el móvil con el que está trabajando Canal 3 en Santiago del Estero y era imposible armar una transmisión. Hay un grupo de personas muy exaltadas y muy agresivas que ahí vemos gritan y patean el móvil y no lo podemos desvincular de lo que pasó la semana pasada, de lo que nosotros transmitimos la semana pasada. Hay un paro del personal de la salud, de médicos, están recibiendo el salario más bajo del país, esto es así. Vimos las instalaciones, vimos lo que reclama la gente y si también vamos a escuchar a todos también aquellos que en estos momentos nos están agrediendo. No son ni los primeros ni los únicos que nos agreden, ni van a ser ni los primeros ni los últimos que escuchamos, con todo respeto por cada una de las posiciones. Pero se está transformando esto en una constante de agredir a aquel que presenta una situación que está oculta, que no se puede ver. Nosotros con todo respeto vamos a escuchar, y más a los familiares, que con todo derecho, que le asiste la ley y le asiste la responsabilidad de un medio para expresar qué quieren, qué denunciaron, para investigar lo que pasó con sus familiares. Esto por un lado, pero no podemos desvincularlo, insisto, con lo que mostramos la semana pasada, también fuimos mensajeros del colapso de los hospitales públicos en Santiago del Estero, del sistema de salud, de la situación de los médicos, de la situación de los pacientes, y más allá de las historias, alguien tiene que contarlo, ¿verdad? Bueno, cuando estén tranquilos, cuando puedan superar esta exacerbación, vamos a difundir todo el material. Para eso fuimos, para escuchar a todos, y vamos a escuchar a los familiares de aquellas personas que murieron y se presentaron ante la justicia para formular la denuncia. Una vez que estén calmos. Le pedimos eso a la gente. Todos tienen derecho a hablar y a contar lo que viven y sobre todo cuando lo que viven es tan duro. Pero ahora hay más información con Pepe Gilvidal.